Me gusta esa chica, esa chica de rojo que viene entrando ahí, esa, esa que viene ahí, ahí viene, ahí viene ¡Como me gustan cuando me miran con esos ojos! Que me ilumina, no, no puedo más, la tengo, la tengo que conquistar, no, no puedo más, la quiero, la quiero de verdad La chica, la chica de rojo, se acerca y me pone nervioso La chica, la chica de rojo, sonríe y me vuelve loco La chica, la chica, la chica, la chica de rojo La chica, la chica, la chica, la chica de rojo Ahí viene Tapia Aquí mi chica de rojo Ahí va Ahí va ¡Eh, eh, eh! ¡Juan! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Pero cómo la gusta de esa chica! ¡Juan! ¡Eh! ¡Vuelo! Siento que vuelo, cuando la veo, hasta la luna, por ella llego, no, no puedo más, la tengo, la tengo que conquistar, no, no puedo más ¡Eh! La quiero, la quiero, la quiero de verdad La chica, la chica de rojo, se acerca y me pone nervioso ¡Vamos! La chica, la chica de rojo, sonríe y me vuelve loco La chica, la chica, la chica, la chica, la chica de rojo La chica, la chica, la chica, la chica de rojo La chica, la chica de rojo, se acerca y me pone nervioso La chica, la chica, la chica de rojo, sonríe y me vuelve loco La chica, la chica, la chica, la chica, la chica del rojo La chica, la chica, la chica, la chica de rojo, no, no puedo más La tengo, la tengo que conquistar, no, no puedo más La chica, 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 la